1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Tienes que incluso ese final acabar así, sé como la que te cagas. ¡Gracias! 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 Vida el rey de... de... de helado Gubi Pichotto, guitarrista de Fueisi Bueno, como sabéis, amamos esta banda, pero los fans nos dan grima Venga, fans de mierda, que vistís igual, pero no tocáis lo mismo Oh, fíjole, chau Oh, fíjole o ... fíjole fife fíjole ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hacemos una más de bis? ¿Quieres hacer algún cover o prefieres alguna de las nuestras? Bueno, la última. ¿Volvemos a hacerla y entregamos? Bueno, 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 bueno. ¿Repetimos la canción? No, no, tranqui, eh. Es que pues sí cuesta. Bueno, 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 bueno. Y a todos los harapientos catalanes de la escena hardcore. Y a los Janussi también. Todos esos grupetes. Bueno, grupetes, a ver si me van a partir luego la cara. Bueno, va. Last party to die. Homenaje. Los Jajitsu. Las Pazzi to die. Las Pazzi to die. Las Pazzi to die. Las Pazzi to die. Die, 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 die die... Die! Entonces, bueno, quedamos el martes y a ver si luego te lo confirmo el fin de semana. Ok, cuando sea. Claro. Good. Ya me dieron un curso para hacer el sábado. Sí, bueno, ya dirás, cuando a ti te vaya bien. Yo a mí así el martes casi que mejor, mejor. Si se puede, mejor. Bueno, ¿me siento? Sí, supongo que me da el mismo horario de... El siguiente es un curso, alguno puede, a punto uno, a punto dos, entonces dice la mitad. Si no es pendejo, me sigue dando los mismos. Ok. Entonces, por si muy posible que tenga, pero no, quién sabe. Ok. Luego, ayer me dijo que me iba, digo, el fin de semana me dijo que me iba a dar otra clase presencial para la semana, pero ayer me dijo que no. Sí, no. ¿Quién sabe? Ya. Ok. No, pero en serio, en Barna, esto lo dice, yo, nosotros, porque tampoco somos, ¿sabes? Si tienes una banda así medio... Joder. Bueno, a Sociedad Alcohólica les prohibieron un año, así. Bueno, también, claro, apuntaban directamente al objetivo, es un poco lo que yo he dicho yo. Claro, casi dinero, pero claro, con mucha gente viendo, ¿no? Claro, si no tienes, pues muchos fans, no va para... Si tocas en la Casa Ocupa, nadie me importa, pero claro, si tocas en la gente ya grande y ya es la banda famosa. Sí. Además, ahorita, con internet, con Facebook, todo es certero. No, en serio, ¿qué puedo decir? Me podrían decir, ah, usted está haciendo apología del terrorismo. Con la excusa de la apología del terrorismo, a la cárcel me voy, o sea, que ahora que lo hago aquí porque estamos aquí en casa, y bueno, puedo decir lo que quiera, pero... Bueno, pues no tengo tantas pelotas, mejor evitar problemas, que son capaces de decirme, usted ya no entra a España, y te quitan el risal, y te quitan el carnet, pueden, si quieren, ¿eh? No, ya, ya, es que todo esto se está grabando. Luego, mira, tenemos ya samples. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Que se despojase a la calle con la bandera de España y que se despojase a la calle con la bandera de España y que se acojara fuera del periodo dePodrán generos llenar monstruos a la basca. Esto lo he visto yo. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. ¿Qué? Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. Yo he visto bailar, bailar a los danzaris del PNV. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con Rufo 69! Cuando miro eso 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! ¡Gracias!